Hola, el día de hoy vamos a preparar unas pastillas desodorantes y limpiadoras para nuestro baño. Vamos a necesitar primeramente un tazón donde vamos a hacer nuestra mezcla y en el cual agregaremos una taza de bicarbonato de sodio. Vamos a agregar un cuarto de ácido cítrico. El ácido cítrico lo encuentran en cualquier droguería. Vamos a ocupar también una cucharada de detergente líquido. Ahora procedemos a mezclar. La mezcla la vamos a colocar en moldes de silicón o cualquier otro molde que tú tengas. De preferencia no llenen mucho el molde porque el ácido cítrico tiende a hacer efervescencia con el bicarbonato y este tiende a subir un poco. Bueno, y es así como les digo que va a subir un poco, por eso llenen su molde a la mitad. Ahora desmoldaremos las pastillas que hicimos. Ya están totalmente duritas, secas. Y es así como nos van a quedar. Ahora sí vamos a hacer una prueba, la vamos a meter a nuestro baño. La vamos a poner en nuestro inodoro. Y si, hace bastante efervescencia. Y esto nos ayudará a tener nuestro baño desinfectado y limpio. Nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy bien. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.